Un día más, una noche más, y que sea tu labio, el profuncio de mi boca Y esperándote, y recordándote con cada sonido Y me tiro tu boca en mi brazo del mismo día Y me tiro tu suspiro en tus ojos, y me tiro tu olvido Y me tiro tu boca, y me tiro tu boca, y me tiro tu boca Solo miro una noche más contigo Solo miro una noche más contigo Pero tus ojos me llaman en que la gente Y me tiro tu boca Ya bailando no voy a pensar No voy a buscar de saber dónde estás Ya bailando no quiero no pensar Recordar el día que tomaba sin parar Solo un día más, una noche más Solo un día más Una noche más Y que sea tu labio, el refugio de mi boca Yo sigo aquí, esperándote Yo sigo aquí, esperándote Al igual que tú, buscándote de otro en el camino Yo sigo aquí, esperándote Y recordándote con cada sonido Te he convertido en el futuro Te he convertido en el tubo, que en mi brazo Que mi motivo Ya no se da un suspiro Se basó en tus ojos Yo sigo aquí, esperándote con el camino Y respiro en tu boca Así que no hay nada Yo sigo aquí, esperándote con la sonido La del cabello de oro, Yuri Y anda en la leyenda Muchas gracias Muchísimas gracias